Hola, nenes de cuarto. Bueno, hoy nos encontramos en este video para aprender a multiplicar por dos cifras. Lo que vamos a conocer es cómo hacer la cuenta vertical y los términos de la multiplicación. Así que a prestar mucha, mucha, mucha atención. Vamos a comenzar. La primera cuenta que vamos a hacer es 175 por 14. Primero debemos ubicar los números de manera correcta. Vamos a escribir el 175, debajo vamos a colocar el signo por, y luego vamos a escribir 14, que es por el número que lo vamos a multiplicar. El 1 del 14 va a ir en la columna de los 10s, y el 4 del 14 va a ir en la columna de los 1s. Trazaremos la línea de la multiplicación y vamos a comenzar. Para iniciar, vamos a olvidarnos del 1 del 14, y vamos a comenzar a multiplicar por las unidades o los 1s, que en este caso sería el número 4. Este número 4 lo tenemos que multiplicar por los 3 números que tenemos arriba. Y siempre vamos a comenzar de derecha a izquierda, como ya sabemos hacerlo. Entonces vamos a iniciar, 4 por 5, es decir, por el primer número que aparece, es 20. Vamos a colocar el 0, y el 2, que corresponde a los 10s del 20, lo vamos a poner arriba de los 10s, en este caso el 7. Luego vamos a continuar. Vamos a hacer 4 por 7, es 28, más los 2 que había enviado ahí, es 30. Coloco el 0, y el 3 lo llevo sobre el 1. Muy bien. Y ahora multiplico 4 por 1, 4, más 3, 7. Hasta acá obtuve el resultado de la multiplicación del 4 por los 3 números de arriba. Ahora vamos a multiplicar el 1, ¿sí? De este 14, que representa un 10. Está ubicado en la columna de los 10s. Nuevamente tenemos que multiplicarlo por los 3 números de arriba. Cuando hagamos la primera multiplicación, 1 por 5, el resultado lo vamos a colocar en la columna de los 10s, que es a la familia que pertenece a este 1. 1 por 5 es 5. Coloco el 5. Dejo este espacio, ¿sí? Porque yo estoy multiplicando 10s. En ese lugar corresponde poner un 0, que nos indica que estamos trabajando con la familia de los 10s en la multiplicación. Entonces, luego de hacer 1 por 5, colocamos el resultado y le agregamos el 0, que indica que multiplicamos por 10. Porque ese 1 que estamos usando para multiplicar es un 10. Luego de colocar esto, vamos a continuar con la multiplicación del resto de los números como lo conocemos. Vamos a seguir. Vamos a hacer 1 por 7, 7. Y 1 por 1, 1. Y ubicamos el resultado en las columnas que corresponde. Una vez que tenemos los dos resultados parciales de la multiplicación por dos cifras, y que ya agregamos el 0 correspondiente a los 10s en este caso, vamos a proceder a trazar una línea, ¿sí? Y vamos a realizar una suma de estos números. Por lo tanto, colocamos el signo más y hacemos la línea. Posteriormente, vamos a sumar los dos resultados parciales. ¿Sí? Entonces, tenemos que verificar antes que todos los números estén bien ubicados. Verificamos entonces que cada número esté en el lugar que le corresponde, de acuerdo a la multiplicación que hicimos. Muy bien. Ahora sí podemos sumar estos dos resultados. 0 más 0 es 0. Luego sumamos los 10s. 0 más 5 es 5. 7 más 7 es 14. Por lo tanto, pongo el 4 y envío el 1 al compañero. Y 1 más 1 es 2. El resultado de esta operación es 2.450. Verifico de derecha a izquierda, dejando tres espacios, y pongo el punto que en este caso nos indica 1.000. 2.450. Perfecto. Perfecto. Acá llegamos al resultado de esta multiplicación de dosis. Ahora sí vamos a conocer las partes de cada una, o los términos de cada uno de los números de esta multiplicación. El número de arriba se llama multiplicando. El número por el cual multiplicamos el multiplicando se llama multiplicador. Y a estos dos términos los vamos a conocer como factores. Luego tenemos los productos. Este primer producto se lo va a conocer como producto parcial, que es el resultado de la multiplicación. 175 por 4, o 4 por 175. El segundo producto parcial es el resultado de la multiplicación 10 por 175. A estos dos resultados los conocemos, como les dije, como productos parciales. Finalmente, al resultado de la suma de los dos productos parciales, lo vamos a conocer como producto final o total. Esos son los términos de nuestra multiplicación por dos cifras. Cuando realizamos la cuenta, debemos tener en cuenta algunas cuestiones. En primer lugar, que vamos a comenzar a multiplicar por los unos. Luego, vamos a multiplicar los dieces. Cuando realizamos la multiplicación por los dieces, debemos recordar que en la columna de los unos, vamos a colocar un cero. Y luego, el resultado de la primera multiplicación de los dieces por el número de arriba, lo vamos a colocar en la columna de los dieces. Otra cosa que debemos tener en cuenta y considerar, que es muy importante, es la ubicación de los números. Cada columna debe estar bien ordenada. Los unos debajo de los unos, los dieces debajo de los dieces, los cienes debajo de los cienes y los miles debajo de los miles. Y así sucesivamente. De esta manera, vamos a poder realizar la suma correctamente. Y siempre, pero siempre, tanto para la multiplicación como para la suma posterior, empezamos de derecha a izquierda. Ahora bien, vamos a resolver otra cuenta de multiplicar un poquito más compleja. 857 por 35. Nuevamente vamos a escribir los números y los vamos a ubicar correctamente. Escribimos el 857, colocamos el signo por y debajo ubicamos el número 35. El 3 debajo de los dieces y el 5 debajo de los unos. Trazamos la línea de multiplicación y continuamos con la operación. Comenzamos de derecha a izquierda, multiplicando en este caso el 5, que es el número que está ubicado en la columna de los unos. Vamos a ver. Vamos a hacer 5 por 7, que es el primer número que debemos multiplicar. Entonces, vamos a colocar el resultado. 5 por 7 es 35. Colocamos el 5 y el 3 de los dieces va a la columna de los dioses. Luego vamos a multiplicar el 5 por el 5. 5 por 5 es 25, más 3, 28. Coloco el 8 e indico el 2 en la columna del amigo o del compañero. Y luego hacemos 5 por 8, que es 40, más 2 que me había llevado, 42. Muy bien. Aquí terminé de realizar la multiplicación de la columna de los unos. Y ubiqué los resultados. Ahora voy a pasar a realizar la multiplicación de la columna de los dieces. Para no confundirme, si tengo que llevarme en la nueva multiplicación, tacho los números que me llevé, para después saber cuáles tengo que sumar y no sumar todos. Ahora sí, con azul acá estamos marcando los 10. Vamos a comenzar a multiplicar. El 3, que equivale a un 30, por el número de arriba. Y nuevamente tengo que multiplicar este 3 por todos los números que aparecen en la multiplicación. Es decir, lo voy a multiplicar por 7, lo voy a multiplicar por 5 y por 8. Bien. 3 por 7, ¿sí? Es 21. Voy a colocar el 1 en la columna de los dieces, porque recuerden que estoy multiplicando dieces, ¿sí? Y en la columna de los unos tengo que colocar el 0. Entonces, pongo el 0 en la columna de los unos o las unidades, y recién después voy a ubicar el 1 del 21. 3 por 7 es 21. Entonces, vamos a poner el 1 debajo de los dieces, y el 2 lo vamos a pasar arriba del 5. Ahora continúa. 3 por 5 es 15, más 2, 7. Coloco el 7 y el 1 lo paso a la otra columna. Y 3 por 8 es 24, más 1, 25. Ubico el 25. Ahora que tengo todos los resultados o los productos parciales ya completos, voy a realizar la suma. Verifico que los números estén bien ubicados, y continúo sumando. 5 más 0 es 5. 8 más 1 es 9. 2 más 7 es 9. 4 más 5 es 9. Y el 2 me quedo solito y lo pongo solito. De derecha a izquierda cuento 3 espacios y coloco el punto. El resultado de esta multiplicación es 29.995. Nuevamente vamos a ver los términos de la multiplicación. Tenemos los factores que son el 857 y el 35. Luego tenemos la multiplicación que es 5 por 857. Porque ese 3 está ubicado en el lugar de los 10. A estos dos resultados lo vamos a conocer como productos parciales. La suma de los dos productos parciales representa al producto total o final. Recuerden que pueden ver este video la cantidad de veces que necesiten. A practicar mucho mucho la multiplicación. Los quiero mucho.